Buenos días y muchas gracias, y voy a intentar por la primera vez hablar en español. No estoy seguro que voy a conseguirlo, pero voy a intentar. Porque generalmente todas las veces que hablo de estas cosas voy a decirlo en inglés. Entonces tengo el inglés channel en el cerebro cuando hablo de medicina. Bueno, vamos a ver lo que está, lo que pasará en el futuro por la enfermedad inflamatoria, por el tratamiento en particular. Si vosotros miráis este cartón, veis que como un semáforo tenemos muchos targets que están ahí. Algunos de ellos están en rojo, que significa que han fallido los development. Y you see that they speak English. En muchos puede ser muy prometente. Pero si vamos a ver lo que ha pasado en el 2014-2017, lo que se puede ver es que tenemos muchísimas medicinas que están en buen desarrollo y que son muy prometentes. Y estos son muchos de los datos que voy a mostrar en unas diapositivas con diferentes mecanismos de acción. ¿Está bien el español o está bien? Ok, perfecto, good. Porque no sé cuánto es italiano y cuánto es español, pero está bien. Itagnolo. Bueno, vamos a ver cuáles son los targets más prometentes. Y muchos de estos son una celta personal. Una de las primeras, me gusta llamarlo siempre el hotspot, es la interacción de la molécula de adhesiones que van a bloquear la interacción con el endotelio. Y lo sabéis muy bien que el primero de estas moléculas fue el natalizumab, que fue interrumpido por problemas de sicureza. Y después con el vedolizumab, esto es una muy buena lesión porque la selectividad de la interacción ha conseguido un profundo suceso terapéutico. Y después del vedolizumab tenemos muchas otras medicinas que están para venir. Por ejemplo, el etrolizumab es en el desarrollo y también una molécula de Pfizer que va a bloquear el MATCAM en manera específica. Y voy a mostrar uno de estos datos. Este es el primer dato que está publicado. Va a aparecer en el Lancet en las próximas semanas. Esto es el anti-MATCAM en pacientes con colitis serosa moderada o severa. Y lo que podéis ver es que esta molécula es muy de suceso en 12 semanas de investigaciones en inducir remisión clínica, mucosal healing y respuesta clínica. Y lo que es interesante es que va a bloquear la otra parte de la interacción con el endotelio. Alpha 4 beta 7 es el vedolizumab. Esto es la otra parte, es el endotelio que está a ser bloqueado. También tenemos el etrolizumab. En este caso, la interacción, el bloco específico por la integrina beta 7. Este es el primer manuscripto que ha aparecido en el Lancet en el 2014. Lo que podéis ver es que también esta molécula es muy eficaz en inducir remisión clínica en old cameras en pacientes con colitis serosa moderada o severa. Ahora, vamos a pensar diferentemente el bloco de la interacción de los leucositas con el endotelio. Hasta ahora, vedolizumab, antimadcam, etolizumab, van a bloquear el ingreso de las células, de los white cells, de las células blancas, de la sangre al intestino. El bloco de la interacción está siempre ahí. Pero tenemos, sabes que las células van continuamente en circuito y van a salir. Van a salir con los vasos linfáticos y después de aquí tienen que ir de los linfonodes. Esta circulación continua puede ser blocada en otro sitio que es los linfonodes. Hay moléculas que ya están aprobadas en otras indicaciones inflamatorias, como por ejemplo en la esclerosis múltipla. Estos se llaman inhibidores de la molécula S1P. No sé el nombre comercial, es fingolimod en los Estados Unidos. Pero lo que pasa es que prácticamente si esto es un linfonodo, la T cell, la célula T, tiene que salir del linfonodo a través de la célula linfática y para hacer este proceso necesitan de un gradiente de esta molécula que se llama S1P. Y si se va a bloquear esta molécula con unos etlasimod o rozanimos que son inhibidores específicos de S1P, lo que pasa es que la célula T remane entrepulada en el linfonodo y no puede egresar. Eso es lo que pasa. Esto es un nuevo mecanismo terapéutico. Esto es muy eficaz porque si va a saber, este es un papel que ha aparecido en el New England en 2016. Esta molécula es selectiva por el intestino y es muy buena en inducir after 8 semanas remisión clínica, respuesta clínica y mucosal healing. Y también tenemos los datos a 24 semanas que también este efecto es mantenido. Entonces, esto es muy prometente y ahora phase 3 programs are ongoing. Vamos a ver anticytocans. Esto es claramente lo que estamos acostumbrados porque es lo antitnf, pero tenemos nuevas moléculas y estos son los inhibidores de la interleuquina 12 y 23. Esto ocurre con Ustequinumab porque sabéis que las dos citoquinas tienen una porción que está compartida que se llama Pi 40. El Ustequinumab va a bloquear las dos citoquinas al mismo tiempo, que es distinto de otras moléculas que van a bloquear específicamente la porción que se llama Pi 19, que es específica de la interleuquina 23. Como sabéis, estos son los datos que han aparecido hace tres semanas en el New England, o hace un mes, donde está demostrado que Ustequinumab es muy eficaz en pacientes con enfermedad de Crohn después de seis semanas en inducir respuesta clínica, remisión clínica. Esto lo veis y los pacientes son refractarios al TNF o son naivos al TNF. Ustequinumab va a funcionar perfectamente igual, no solamente por la inducción, pero también por el mantenimiento de la remisión clínica después de 44 semanas. Entonces, ese es el motivo por qué Ustequinumab ha estado aprobado en Europa y en América. Como he dicho, Ustequinumab va a bloquear dos citoquinas al mismo tiempo. Aquí tenemos el bloco específico de la interleuquina 23. Esto es también un anticuerpo monoclonal que va a bloquear la Pi 19 porciones. Estos son datos que están presentados solamente como forma de póster, y vamos a ver el papel en uno o dos meses, pero esto en pacientes con enfermedad de Crohn es muy eficaz en inducir respuesta clínica y remisión clínica. Esto es constante no solamente por ese compuesto que se llama MEDI-2070, pero también por un compuesto que se llama Rizankizumab. Es lo mismo, es un anticuerpo monoclonal contra la porción Pi 19. Y lo que veis es que todas las dosis aquí son igualmente eficaces en pacientes con enfermedad de Crohn en inducir remisión clínica. Vamos a pensar al futuro. El futuro es también bloquear dentro de la célula el signale, y esto se puede conseguir con estas que son las más avanzadas moléculas en el desarrollo, a Premilast. No voy a mostrar datos porque no lo tenemos, pero a Premilast está investigado en colitis cirrosa. Lo que voy a demostrar son los JAK inhibitors, tofacitinib y filgotinib, y lantismat7. El JAK inhibitor es muy interesante que muchas citoquinas necesitan JAK en order por la transmisión del signal. El tofacitinib con una molécula es en grado de bloquear contemporáneamente muchas citoquinas inflamatorias, como es en este cartón. Esta es una molécula que ya está probada en el aromato de artritis, y también en colitis cirrosa es muy eficaz, estos son los dados de inducción, y también en los mantenimiento es muy eficaz. Esta es una molécula que vamos a ver por la colitis cirrosa, por supuesto. Y como podéis ver, también el mucosal healing ocurre después de ocho semanas, es en parágono del placebo, y no solamente tofacitinib, pero también filgotinib, que es una molécula selectiva para la inhibición de JAK1. En este caso está demostrado de ser eficaz en pacientes con enfermedad de Crohn en inducir remisión clínica y respuesta. Como podéis ver, esto es muy rápido después de diez semanas de tratamiento. También esto es en el svilupo, y ahora la fase 3 está arrolando pacientes. Esta es la pipeline de los JAK, muy, muy numerosa. En el futuro vamos a ver muchísimo JAK por nuestros pacientes. Y al final, otra molécula que es muy interesante, se llama Mongersen, es un inhibitor específico de una porción de signales que se llama SMAT7, y lo que podéis ver es que esta molécula, en el breve término, es muy eficaz también en inducir remisión clínica en pacientes con enfermedad de Crohn. Esto no siempre me gusta llamarlo moléculas, porque estamos acostumbrados a utilizar moléculas o drugs, pero en este caso es el tratamiento con las células taminales por la enfermedad de Crohn fistulizante. Esto ha estado completado, probablemente vamos a verlo aprobado en Europa al primero, y después en Canadá, y creo que en el U.S. y en la restante parte del mundo, el proceso sería un poquito más largo, pero estas son células taminales que se pueden aplicar localmente con siringas en pacientes con enfermedad fistulizante. Es lo que podéis ver, es que es muy eficaz, la mitad de los pacientes son achieve remisión clínica y radiológica, con ausencia de colecciones, con la clusura de la fistula que se cierra. Esto es un ejemplo de un paciente que tiene una fistula y después del tratamiento la fistula que se cierra. Esto es muy eficaz, y estoy seguro que esto vamos a verlo en Europa para el final del verano o algo así. Hasta ahora, muchísimas moléculas y muy difícil de pensar, de salir sopra del 50% de eficacia. Todos los datos que hemos estado tienen 40, 50, pero no tenemos la molécula mágica que va a inducir 70, 80% por nuestros pacientes. Y probablemente tenemos que pensar que hacemos algo que no siempre está perfecto cuando vamos a desarrollar moléculas. Y una de estas cosas es que even though the molecules are so many in Crohn's in UC, en 2017, I need to speak English here. I'm very sorry. This is too difficult for me. Voy a intentar otra vez. Pero si no va a salir, this is demasiado difícil. I'm going to try it again, but if it doesn't... En el 2017, tenemos que cambiar el modo de ver... In 2017, we have to change our... Lo que hacemos hoy es que damos una compresa, una siringa, lo que es un anticorpo monoclonal, y lo damos a todos, no pensando que cada paciente está distinto. Pero probablemente en el futuro la medicina personalizada va a diventar más una realidad. También en la enfermedad inflamatoria, ¿cómo está ocurriendo por el cancro? Esto lo sabes muy bien, por el cancro, la medicina personalizada es una realidad, porque cada paciente tiene un mecanismo de acción diferente, o una biología de malatía que es distinta, y necesita específicas moléculas de bloco por aquella enfermedad. Bueno, lo sabemos muy bien, porque cuando vemos pacientes en frente a nosotros, esto es muy claro, están tan distintos entre ellos, que la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para 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 la enfermedad inflamatoria? La primera cosa es que probablemente sabemos que no todos los pacientes tienen lo mismo pato de malatía, de enfermedad. Esto es muy claro, es muy claro en práctica clínica, en cada oficio, en cada hospital, cuando vemos nuestros pacientes, no sabemos por qué. Alguien tiene una astenosis, alguien tiene una fístula, alguien tiene una manifestación extraintestinal, entonces probablemente la biología de enfermedad es distinta cada uno, pero creo que hoy en 2017 estamos un poquito ignorantes, porque ahora tenemos solo dos nombres, dos etiquetas, ulcerative colitis en la enfermedad de Crohn, pero el problema es que los pacientes pueden ser clasificados en relación a la biología que tiene activa la enfermedad y del mecanismo de enfermedad que probablemente en el futuro va a ser la base por el nuevo tratamiento. Y también otro aspecto fundamental es entender el timing del tratamiento, porque la enfermedad no es siempre la misma. Imagínate simplemente este cartoon. Cuando la enfermedad se diagnosa, después damos una terapia, después otra terapia, la enfermedad no va a estar siempre la misma. El mecanismo de enfermedad va a cambiar por 30 años de enfermedad en los pacientes. Esto es claro porque cada vez que ponemos un anticuerpo, si el antígena está ahí, el immune system va a encontrar el antígena otra vez y overcome el bloco terapéutico que ha ocurrido. Y por esto, por ejemplo, la solución mágica podría ser el bloco del justo mediatore en el justo momento, en el justo paciente y con la dose perfecta. Bueno, vamos a pensar cómo podemos encontrar o cómo podemos hacer mejor en individualizar la terapia por los pacientes. Estas son las ideas de poner todos together juntos los ingredientes de enfermedad de Crohn y de colitis cirosa. El ambiente, el genio, el sistema inmunitario, y la flora intestinale. Poniendo los ... I need to speak English now. This is too difficult. Okay. We need to put all these aspects together in order to really understand how I believe biology could be better analyzed in order to find new therapeutic targets. And of course, this has to be done in a very integrated manner. This is what happens already in cancer. This is reality. Patients get analysis of multiple levels. Genes, transcripts, proteins, metabolites, and the multiple interactions that this can occur. This is key in order to find new drugs. Actually, what is even more interesting is that in the future, what we are going to do, and this is already occurring in cancer, but still in a very, very little manner, is that doctors are going just to put together genes some analysis of the microbiome, of the exposome, and the immunome, and this is going to give the recipe in order to find the personalized treatment. This is occurring in cancer, in IBD, is not yet reality, but in 10, 15 years from now, for sure we will have this, and doctors will become just providers. There is a big risk for our jobs, and I can tell you that there are a lot of articles talking about artificial intelligence helping us in our decision-making process, and probably one of the big risks is that, and I don't like this, but this is going to become reality, there are a lot of articles talking about do we need doctors or algorithms, because I don't know if you know IBM Watson, it's heavily investing in understanding all these pathways, but it's not only IBM Watson, there is Google, most of the big data are all looking at these pathways, because in the future, the doctors will be just providers and double-checkers on how the future is going to be for our patients, so we will be just controllers. If you think what is happening with taxi driver, with Uber, is what is going to happen with Google car, basically, there will be not any more taxi driver, and doctors are in the top five jobs that are going to be substituted by the intelligence intelligence, so this is going to be a little bit risky, but for the time being, I think that it's going to be very exciting, because probably we took this in depth analysis, the future of our I believe patients can go above that 50%. Thank you for your attention. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.